El gobernador Mauricio Curi González encabezó la inauguración de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, mismo en que se buscó plantear las problemáticas que hay en cada entidad con relación a la actividad notarial en temas como vivienda, agrarios, civiles, prevención de lavado de dinero, fiscales o de índole legislativa, entre otros. En su mensaje, el mandatario estatal destacó a Querétaro como cuna y casa de la Constitución y referente de las principales causas federalistas de México, además de que recibió a las y los integrantes del Consejo y a su presidenta Guadalupe Díaz Carranza, primera mujer en presidir el organismo. Expresó que la entidad es sede de las ideas, tareas y consensos más aún en los momentos de definición, como los que vive actualmente el país, al tiempo que dijo, su deseo fue que se aborden temas para dar certeza jurídica a la población y a nuevas formas de prioridad que no consideran espacios físicos, como lo son las compañías que producen y dan valor desde la tecnología y el mundo digital. Les agradezco infinitamente a las y los notarios de Querétaro su trabajo que hacen todos los días para darle certidumbre a las familias queretanas, darle certidumbre a aquellas personas que llegan y ven a Querétaro como el lugar propicio para poder vivir, propicio para poder seguir llegando y tener una mucho mejor calidad de vida. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.